Hola amigos culés, estamos en un nuevo vídeo del canal Siempre Blaugranas Hoy, qué bueno que lo que tendríamos que hablar todos los culés es de la gran victoria del Barça ante el Sevilla y de la clasificación para la final de la Copa del Rey la novena final que vamos a jugar en 11 años, que se oye poco, sobre todo en algunos medios de manipulación porque de comunicación ya quedan casi ninguno pues bueno, hoy en vez de hablar de eso, tenemos que hablar de la bochornosa retransmisión deportiva de ayer de Telecinco una más del amigo Manu Carreño, que es la antítesis del periodismo la antítesis del buen periodista deportivo o sea, es vergonzoso que este personaje, este lamentable personaje llamarle periodista, es un insulto al periodismo pues pueda retransmitir los partidos del Barça ya es insoportable tener que aguantar a este, bueno, en fin, no voy a hacer ningún insulto pero a este sinvergüenza, que sinvergüenza como insulto es suave pues teniendo que retransmitir el partido junto a, aquí a los amigos, el Kiko Narváez ex alético de Madrid y ante barcelonista y Fernando Morientes, que también tiene el barcelonista, vamos, en fin lo que yo de madridista, más o menos, ¿vale? bueno, pues tenemos que aguantar siempre esta mierda de retransmisiones deportivas del Barça con antibarcelonistas, ¿eh? ya ni siquiera pueden invitar a uno del Sevilla y a uno del Barcelona aunque sea un tonto del Barcelona, que siempre inventan al más flojillo del Barça pero bueno, oye, por lo menos hay uno del Barça, ¿vale? sea, pues bueno, sea el Lobo Carrasco o sea algún mindundi de estos del Barcelona que no dicen una palabra más alta que otra no sea que no cobren, pero bueno, en fin, ni eso no, no, tenemos que aguantar aquí con Narváez un gran barcelonista de toda la vida, reconocido y a Morientes también, del Barça de toda la vida, ¿vale? y encima, todo ello llevado y dirigido por el mayor antibarcelonista periodista que yo conozco ya, vamos, que ya mira que hay muchos, pero ya lo de Manu Carreño es que es vergonzoso que hasta hoy, algunos compañeros suyos hayan tenido que afear su transmisión porque fue vergonzosa pero vergonzosa constantemente alabando al Sevilla constantemente animando al Sevilla constantemente hablando del Sevilla es que parecía que el Barça ni jugaba yo a veces pensaba que el Barça no jugaba que debía estar jugando el Sevilla contra el Bielorrusia, no sé qué o contra el Estaco de Bucarés, no lo sé o sea, porque era increíble pero bueno yo la verdad es que los partidos de Telecinco lógicamente lo suelo escuchar siempre con la radio con alguna radio puesta porque es insoportable a Manu Carreño es insoportable pero bueno, claro no queda otra que enterarte de todas las envergonzonerías que dijo ayer durante el partido porque hay gente que me lo ha comentado y bueno, yo he leído también en algún medio de comunicación y en algún tuit pero bueno es lo de siempre es lo de siempre incluso en la prórroga animando como un fanático con bufanda al Sevilla que si marcaba un gol ya estaba en la final no sé qué, que sí, que sí claro que si marcaba un gol en la final y si marcaba tres al Barcelona pues también, ¿entiendes? o sea, es que esto es así esto es como todo o sea, tú puedes hacer una restremisión deportiva en la que en un momento dado digas lo que tiene que hacer el Barcelona para ganar en otro digas lo que tiene que hacer el Sevilla en otro digas una cosa y en otro digas la otra lo que no puedes hacer es una restremisión deportiva en la que siempre tiendes hacia un equipo aunque sea tu antiequipo ya lo sabemos pero que no estás en el bar Manu Carreño no estás en el bar estás trabajando sabes lo que es la dignidad periodística sabes lo que es la objetividad pero tú como periodista no tienes ni idea de nada de eso porque eres lamentable como periodista auténticamente lamentable pero no solo eso que eso es todavía peor porque bueno eso ya lo vimos ayer estamos acostumbrados bueno, es lo de siempre lo de siempre con esta gentuza que no tiene otra palabra con esta gentuza de la caverna pero bueno lo de Manu Carreño ya es a nivel Dios a nivel Dios pero encima que es a lo que voy tenemos que aguantar que hoy abran el Noticias el canal el 4 Noticias o sea, Noticias Deportivas con o sea ni la gran victoria del Barça ni el resultado no, no hoy abre Noticias Canal 4 con la polémica de las jugadas que podían haber cambiado el partido el penalti del Engled el posible penalti del Engled que no lo era pero bueno ellos como el reglamento se lo pasan por el forro de sus partes pues no pasa nada ¿sabes? o sea no pasa nada porque el reglamento ¿para qué lo voy a leer? si no me interesa yo lo que quiero es engañar es al borrego al borrego que me mira al canal a ser posible que sea madridista y así ya pues que para que digan bueno los vasos también le ayudan los vasos también le ayudan porque es esa barra de bar en la que trabaja esta gente fanáticos de barra de bar bueno me centro porque igual no me entendéis lo que os quiero decir hoy Canal 4 abre su espacio deportivo dirigido por Manu Carreño el impresentable le podemos llamar a partir de ahora abriendo con las dos jugadas polémicas no con la épica del Barça o sea si hubiera ganado ayer el Madrid 3-0 dando la vuelta al marcador alguien se cree en su sano juicio que abre hoy Canal 4 hablando de las jugadas polémicas ni las hubieran nombrado hoy con que abre Canal 4 abre o las jugadas polémicas del posible penalti al Engled o de la posible tarjeta amarilla segunda tarjeta y sería roja cuando el penalti que hace Mingueza ¿vale? al Sevilla que pita el árbitro bueno eso es con lo que abre es con lo que abre porque lo que se trata no es de hablar del Barça que bien que les ha jodido que el Barça llegue a la final sino intentar manipular ¿eh? y engañar al borreguín al borreguín madridista que ve el canal y que no ha visto el partido de ayer para que digan ¡ay! al Barça también le ayuda no se lo de cosqueja y los culés que al Barça también le ayuda ¡ja ja ja ja! porque eso es lo que hay fanatismo de barra de mar fanáticos de bufanda pero eso en un bar pues ya lo sabes que lo hay en un canal que se supone que es nacional y que se supone que hay un periodista que se supone otra vez ¿eh? que tiene objetividad pues es vergonzoso y lamentable es vergonzoso porque encima manipulan ¿eh? manipulan porque la jugada del posible penalti del inglés no es penalti en ningún momento solo hay que regrese el reglamento da primero en el pecho y luego le dan la mano pero aún así tienen las narices de sacar al árbitro al árbitro que he comprado de cuatro ¿eh? a sueldo en nómina de cuatro que dice bueno si le dan el pecho y le dan la mano pero como tiene la mano muy separada del cuerpo y en realidad no la tendría que llevar así pues yo creo que es penalti ah bueno pues muy bien yo creo que dos más dos son cinco ¿por qué? porque lo creo yo me dicen todos los matemáticos que no que dos más dos son cuatro pero yo que soy gilipollas digo que son cinco esa es la definición de lo que ha explicado hoy el impresentable este que trabaja para canal cuatro como árbitro bueno que este era el linear este que no tenía ni puta idea de nada ¿no? pero bueno en fin este es el que tienen ahí en canal cuatro para decir las chorradas a sueldo bueno pues otro árbitro ¿eh? otro árbitro que trabaja en el marca que el marca no es del Barça ni es el marca no es un periódico sospechoso de animar al Barça ¿verdad? pues pero claro Andújar Oliver tiene muchísima más dignidad y objetividad que el árbitrucho este o juntalíneas o banderalíneas no sé qué era este de ganar cuatro ¿eh? pues la tiene Andújar Oliver Andújar Oliver en el marca dice claramente eh Nesri pone un balón desde la izquierda al segundo palo Ocampos no llega a rematar y la pelota golpea en el pecho del englet y seguidamente en su brazo derecho Sánchez Martínez y de Burgos Bongo Echea entienden que el central del Barça intenta jugar primero el balón con el pecho y por lo tanto no se puede sancionar la acción como penalti y como marca la norma vigente estas cuatro se pasan por el forro de sus partes como marca la norma vigente sobre las manos no es penalti hay que leerse el reglamento canal 4 Manu Carreño arbitrucho de mierda de canal 4 hay que leerse el reglamento y no mentir a la gente y no manipular que estáis en un medio de comunicación que sois periodistas un poco de vergüenza pero bueno ya se me pasa el cabreo porque vamos es que es lamentable tener que aguantar esto todos los partidos todos los partidos el día siguiente y cuando ayudan al Madrid un partido otro también hablamos de la épica y del madridismo y de que somos los mejores y de que no sé cuánto y no decimos ni una palabra de las jugadas polémicas y cuando al Barça hay una jugada polémica que ni siquiera lo es porque queda claro que no es penalti porque lo marca el reglamento porque 2 más 2 son 4 no son 5 no son 5 porque lo quiere ganar 4 ¿me explico? ni lo quiere Manu Carreño ni su arbitrucho a sueldo que comenta lamentablemente las jugadas porque no tiene ni dignidad ni la tuvo como árbitro o juez de línea ni la tiene ahora escucharon Dújar Oliver que por lo menos y a mí me gusta porque aunque trabaje en marca y marca desde luego del Barça no es para nada pues es un tío que siempre que le leo o siempre que comenta las jugadas lo hace con objetividad y con dignidad que es lo mínimo que se puede pedir a un profesional porque no estáis en la barra de bar de vuestro barrio estáis comentando en un medio de comunicación nacional que lo lee también gente del culés que luego cuando cierren vuestro puñetero programa como cerraron los informativos de 4 os llevaréis las manos a la cabeza ¿por qué me cerráis el programa? porque nadie lo ve porque nadie os ve porque sois basura periodística basura lamentable periodística ese es el problema y bueno lo dicho en vez de estar alegrándome que estoy súper alegre por supuesto de la victoria ante Sevilla pues tengo que estar cabreado por ver esta manipulación constante de Canal 4 que es vergonzosa una manipulación vergonzosa y ya no engañáis a nadie a base de tener la audiencia de 4 de 4 la mi culos que os ve el programa porque el resto pasamos de vosotros no vemos nunca y escuchamos vuestra transmisión es triste que a un periodista le digan que cuando está viendo el Telecinco estemos escuchando la radio o estemos simplemente con la televisión en silencio porque no queremos escuchar las bocanadas de esta gente las bravucanadas y las bocalanadas ¿me explico? que es vergonzoso la transmisión se han quejado muchísima gente hay hasta periodistas que le han afeado hoy en varios tuits a Manu Carreño sobre transmisión pero bueno es de todos los días si no es nada nuevo que encima tiene la desfachate luego de hoy después de abrir el telediario el telediario bueno los informativos deportivos de Canal 4 con las jugadas polémicas en vez de hablar del Barcelona de que pedazo de partido hizo y de que remontó contra el Sevilla luego dice que bueno que él piensa que no tuvo que ver que no tuvo que ver el árbitro con la victoria del Barça o sea ¿pero qué me estás contando? o sea abres con eso ayer la transmisión diciendo que era penalti y hoy dices que no que tu opinión no o sea tiro la piedra y escondo la mano que es todavía peor fíjate todavía es peor ser un cínico y luego querer ocultarlo porque si eres cínico solo hasta las últimas consecuencias y no luego quieras esconder tu cinismo patético que eres un patético como periodista lamentable en fin chicos no quiero calentarme más el Barça está en la final por mucho que a la caverna y algunos de Canal 4 la mayoría están en la final ante bueno pues un partido brillante que hizo contra Sevilla y bueno veremos lo que pasa en la final veremos lo que pasa en la final y si podemos levantar ese título lo único que queremos los culés es objetividad objetividad si fue penalti fue penalti si no fue no lo fue nada más el penalti que le pitaron al Barça pues bueno es un penalti muy justillo ya me hubiera gustado a mí que le pitaran esos penaltis a otros equipos pero sí es un penalti de Mingueza y ya está y no pasa nada se dice y no pasa nada lo que no se puede hacer es manipular manipular a la opinión de la gente no se puede eso es una vergüenza como periodista ala majos os dejo un abrazo culés disfrutemos de esta victoria del Barça ante el Sevilla olvidémonos de lo que de todos estos escocidos de la caverna y hasta el próximo partido y esperemos que el Barça siga en esta línea un abrazo a todos culés un abrazo